En un día más de los osobrosos, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Hoy celebrando el 245 aniversario de la fundación de San Francisco de Macorís. Ciudad, cabecera de la provincia de Duarte, una de las ciudades más importantes de la región del Cibao. Centro neurálgico de todo lo que es la región nordeste. Y hoy pues lo vamos a celebrar, ¿verdad? Hablando un poquito sobre la ciudad. Vamos a ver si tenemos alguna historia por ahí, si ustedes saben alguna historia de este pueblito tan intrépido y tremendo que es San Francisco de Macorís. Bueno, hoy vamos a salir a la calle, no sé si lo vamos a hacer, no sé, pero San Francisco de Macorís, el dato que yo tengo es que San Francisco viene de los padres franciscanos, ¿verdad? De los padres franciscanos y Macorís viene de los indios macorígenes que estaban por esa zona, por eso se llama San Francisco de Macorís. En honor le pusieron esos nombres a esta ciudad en la época donde todavía era una colonia española. O sea, porque la independencia vino, vino fue en 1844 y San Francisco fue fundado casi 100 años antes, yo me imagino. Sí, sí, unos 70 añitos tenía San Francisco cuando nació la república. O sea, que fue fundado ya por los descendientes de los colonizadores que estaban aquí, o sea, que todavía era una colonia española cuando San Francisco fue fundada como ciudad, ¿verdad? En aquella época. No sé cuál es, me interesa saber cuál era el nombre cuando simplemente era un sitio normal, porque según tengo entendido era un municipio de La Vega. Era una colonia de La Vega, nosotros dependíamos primero de La Vega y creo que de Santiago, de Cotuí, no, de La Vega. No, 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 Cotuí dependía de, Cotuí fue un municipio de aquí de San Francisco. Ah, sí, después, más para adelante, sí. Sí, más para adelante, se convierte en un municipio, luego se convierte en ciudad. Exacto, ya una provincia, una provincia. Sabemos datos, Villalona, aquí estamos, aquí estamos, un saludo a la gente de Cotuí que nos está viendo. Cotuí tiene 500 años fundado, Cotuí es más viejo que esta provincia. Sí, mi familia es paterna de Cotuí, yo amo Cotuí. 500 años Cotuí de fundación. Ay, me encanta, me estudia para allá. En aquella época, pero no fue como ciudad, sino como... Entonces, varias familias de allá de Cotuí y algunas de La Vega, y esta mañana, Amado José Rosa incluso dijo que alguna de esas familias estaban escapando de la justicia, estaban tratando de evadir la justicia, y entonces se asentaron aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, en ese momento no era San Francisco de Macorís, sino era un pequeño valle aquí donde pues la gente se asentó. Pero, ¿cuál era el nombre antes de ser San Francisco? Hay que investigar, hay que investigar eso. Es que el nombre vino evolucionando, porque te voy a dar un dato. Aquí San Francisco tiene dos patronos. San Francisco de Asís, que se le celebra el próximo 3 de octubre, su día, y Santa Ana, que se celebró el 26. Entonces, aquí, en honor al 26 de julio, que se celebró aquí el día de Santa Ana, se le llamó principalmente Rincón de la Villa de Santa Ana. Así es la que se le llamaba antes de ser San Francisco. Y ya cuando vino el acta de nacimiento, en un día como en 1788, entonces se le llamó Rincón de la Villa de Santa Ana de San Francisco de Macorís. De ahí entonces ya nosotros nos quedamos con el nombre de San Francisco de Macorís. San Francisco, es el nombre ya registrado. Ya el nombre registrado y ya había ahí, entonces nace lo que es San Francisco de Macorís, Victoria. Y antes de ser Provincia Duarte, porque ya Provincia Duarte pasó a ser en la era de Trujillo, porque antes era Provincia Panificadora. Pacificador. Pacificador en la era de Lilis. En la era de Lilis y en la era de Horacio Aque. Exacto. Antes de ser Provincia Duarte, era Provincia Pacificador. Pacificador. Pacificador, ok. Que ya después nos separamos de la provincia de La Vega. De La Vega. Y ahí entonces, creo que en la era de Trujillo, es que pasa a ser Provincia Duarte en honor al... No, no, es de antes. Ok. De Horacio Aque. Horacio Aque, creo que fue el primer gobierno, 1903 por ahí. Sí, que le cambió el nombre entonces a Provincia Duarte en honor a la Independencia Nacional y a Juan Pablo Duarte. Así que ese ha sido todo el recorrido de la Provincia Duarte. Muchos mártires, muchas personas interesantes. San Francisco ha sido epicentro de muchas batallas, de muchas guerras, de muchas cosas interesantes que nos caracterizan como Franco Macorizano. Y la gente nos sabe identificar, así que hoy celebramos ese aniversario con orgullo de ser de aquí, desde Pueblo Seria 56, San Francisco de Macorizano. Millas del Rincón de Santana. Si ustedes seria 56, repórtese. Sí, hay muchas cosas, muchas cosas interesantes que la gente no sabe que pasaron aquí. En la guerra de restauración, San Francisco tuvo una gran participación. Durante la elección fue el primer pueblo que hizo un lío contra el pueblo. Y luego, después, cuando se proclamó, el primer lío pasó aquí. Primero, sí. Por eso también tenemos esa tendencia de ese lío, porque San Francisco ha sido para bien y para más que ha sido revolucionado. Y también, gracias por lo que es celebrando la fundación de San Francisco, y es que aquí, en lo que es en la Universidad Católica Nordestana, tienen lo que es la sesión extraordinaria en honor al 245 aniversario de fundación de nuestro país, donde el Senado de la República y Franklin Romero, el senador de nuestra provincia de Duarte, están allá donde tienen un evento totalmente desde horas de la mañana, en donde están tratando algunos temas y lo que es la celebración de nuestra fundación, lo cual, por primera vez, cede tanto nuestra ciudad como lo que es la Universidad Católica Nordestana en este gran evento. Bueno, estamos viendo algunas imágenes que nos han cedido desde YouTube, algunos de los youtubers de aquí, de San Francisco, DroneSFM, Sky 4, Sky 4K, entre otros que, pues, han estado recorriendo y han tomado fílmica para que la gente vea lo que es San Francisco de Macorís, lo que es su zona urbana, principalmente el casco urbano, donde, pues, se concentra gran parte del desarrollo de la ciudad. Muchas casitas le están compitiendo en empresas, muchas empresas le están comprando y están... Se está perdiendo un poquito, es esta cosita que se veía. Se está perdiendo, se está perdiendo. Aquí en San Francisco, de eso está hablando yo con mi mamá, frente a la milagrosa, o sea, esa calle no recuerdo el nombre. Habían casitas hermosísimas y ya toda esa completamente la han hecho de negocio. Sí, 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 que esa era la parte céntrica en aquella época donde vivía la población de San Francisco. Y en Eporá, también, que hay mucha gente... Yo siempre hablo de eso porque veo que a nivel nacional e internacional se habla mucho de ese personaje de Porfirio Rubirosa. Porfirio Rubirosa nació en la calle Papi Oliviel, esquina Carmen. Sí, 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 hay un centro comercial, pero ahí me hubiese gustado que esa casa materna de Porfirio... Tú te imaginas esa casa viva, el museo que porque eso a nivel mundial de Porfirio Rubirosa, una gente... Tuviéramos visitantes tirándose fotos aquí en el lugar turístico. Pero hoy en día es un centro comercial, ya mucha gente sabe que el centro comercial está en esa calle, Carmen con Papi Oliviel, pero ahí en esa esquina nació también ese personaje que mucha gente conoce, que fue inspiración para muchas cosas, incluyendo la serie de Agente 007. Sí. Mira, decía ayer ya en la antigua esta mañana, en el programa de mañana, que aquí, si bien es cierto que hay un gran crecimiento de toda la ciudad, pero no hay un desarrollo, no hay un desarrollo ordenado que pues inspira que la gente venga aquí a San Francisco para, por ejemplo, como tú dices, aquí hace falta un museo. Yo diría que faltan como tres museos, cuatro museos aquí de Manací. No, es que aquí las cosas históricas la están desapareciendo, Villalona. Por ejemplo, el caso ese de la casa de Vaina, tú me entiendes, aquí, por ejemplo, de los patriotas vivieron mucho tiempo aquí, creo que Meya vivió aquí, no se sabe. Manuel María Castillo nació ahí, en la calle Castillo, con San Francisco, donde está ahora la oficina del Senado. Entonces, pero que eso lo derribaron hace muchísimos años. Entonces, no se sabe decir, o sea, aquí no se organiza. Por lo menos hay una placa, tú sabes, que recuerda eso. Hay cosas así, deberían de mantenerla, de que no se pierda, como muchísimos demás pueblos de aquí, de este país, que tienen eso todavía. Dicen, mira, ahí vivió fulano, y tú lo ves, y da gusto de, vimos al cedo, que hay muchísimos lugares donde vivían personas que fueron destacadas, exactamente, y aquí se ha perdido mucho eso, porque como dice, Macorís quiere crecer, está creciendo, pero no es un desarrollo que sea provechoso completamente. Sabemos que han venido empresas y eso, pero no somos un destino que tú digas, oh, Macorís, yo voy a Macorís, porque Macorís, yo puedo encontrar esto. Como tú mencionabas, que prefiero ver los virus están hacia allá, yo puedo ir a visitar tal cosa, porque no lo hay. Es como que estuviera Macorís que a ver, a ver, a ver moles. O sea, yo creo que eso tiene que ver, Villalona, yo creo que eso tiene que ver más con la parte turística, o sea, aclaro, así que se le ha hecho más hincapié en la parte comercial, al derivar, cosa turística, histórica. Comedera, Macorís, ¿cómo tiene comedera y bebedera? Entonces, no hay. Yo estoy cansada de comedera y bebedera de Chinatown, por favor. Los sitios turísticos, los sitios auditorios que pueden ser turísticos están desapareciendo. Un llamado a los empresarios, invéntense algo nuevo que ya no cabe más Chinatown. Más negocios de comida y bebedera, estoy cansada. Me entienden, no hay sitio que uno diga guau. A comer, hasta de todo negocio. Ay, Dios. Que tú me encuentras ya donde estás. Ni siquiera un arcade hay aquí, algo para variar, o sea, una cosa como ese domingo, que es de juego, que yo quiero jugar a bolo, yo quiero jugar a maquinita, yo jugar. Exacto. No, tú obligaste a mí, tiene que ser un subidón de bebida de comida para que usted esté en este pueblo. Porque, por ejemplo, en Santo Domingo está ahí la zona colonial, la zona colonial está intacta, toda la casa, ahí está la casa de Duarte. Y tú puedes pasar a la bicicleta, que tú alquiles por ahí. Tú sabes qué pasa, porque es que aquí no se ha desarrollado la memoria histórica. Exacto. Ahora es que estamos teniendo algo de memoria histórica. Y eso también hay que mencionar aquí a Telenor, que nosotros tenemos muchísimos archivos de San Francisco, pero de la etapa contemporánea, estamos hablando del 2000 para acá. Pero antes de eso es difícil. Bueno, el periódico de Jaya tiene muchísima información. Tú sabes que... Ellos siempre guardan las ediciones de cada mes y se la dan a la biblioteca municipal. Tú sabes quién tiene uno video interesante en su canal de YouTube, y es bueno destacarlo. Un video de la década de los 80, Hide. Hide, claro. En su canal tiene video de... Ay, tiene que de YouTube. Sí. Ah, pues tienen que mandar. Vamos a ver si en el curso del programa... Y tiene un video de... Que es recurriendo a San Francisco. En los años 87. En los años 87. Que lo pusimos en Telenor.com hace mucho también. Y tú ves cómo era San Francisco en esa época. Antes de San Francisco. No tienen que buscarlo, James. Se ve... No, están ahí en YouTube. Yo te lo busco ahora. Se ve cómo era San Francisco antes del crecimiento empresarial. Como era todo. Entonces, yo le pregunté a Jideide y no hay un novideíto de los rieles. Y él me dijo que se le perdieron porque en eso él lo mandaba a Estados Unidos y parece que se le perdieron. Y me contó. Me hubiese gustado ver los rieles. Sí, sí, a mí. Cuando los rieles tuve la doble vía, eso era una sola calle. Una calle ancha. Sí. Y eso, mucha gente me dice cómo era esa parte. Y me hubiese gustado ver las últimas género en los años 80. Vea, viajaré el tío. Ya que no lo buscamos de ahí, tú sabes. Mira, también hoy a propósito del aniversario, pues las autoridades se realizaron. Diversos actos. Iniciando con el izamiento de la bandera en el Parque Duarte, la ofrenda floral. También en el Parque Duarte, el izamiento fue en el ayuntamiento, en la parte frontal. Y luego la misa de acción de gracias en la Catedral Santa Ana. Y una sesión extraordinaria en el Palacio Municipal. Esto se marca dentro de un montón de actividades que tiene el ayuntamiento, la gobernación y todas las autoridades, que van a desarrollar durante lo que queda de mes, incluso todavía en octubre. Van a estar desarrollando diversas actividades sobre el aniversario de San Francisco de Macorís. Ahí está la información. Así que le dimos mucho dato histórico aquí a la gente, así brevemente, de lo que es San Francisco de Macorís, su cultura y toda su gente y toda la gente que han pasado por aquí. Corregirte que fue en 1926 en el gobierno de Horacio Vázquez que se le cambió el nombre a la provincia de Duarte. Bien el dato ahí. Señores, ahí comentamos un poquito sobre lo que es nuestra celebración de 145 aniversario de Fundación de San Francisco de Macorís. Pero tenemos que seguir con el contenido del programa, ¿verdad que sí? Así que vámonos a las bullas del día.